¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en el capítulo 13 de Binding of Isaac River. En el anterior capítulo ganamos con Judas. Y como veis ya tenemos rellena esta imagen de aquí. Se iba rellenando, según nos lo íbamos pasando. Es como una foto, en el que sale una mujer, un niño y un hombre. A ver... Desbloqueamos a Sansón, así que le vamos a usar. Que es el único que nos falta para destruir el corazón. Sí, pues vamos. ¡Sansón! Ahora vemos que tiene especial Sansón. Tiene tres corazones de vida. El ataque malísimo, el daño malísimo, todo. El rango es lo único bueno que tiene. Y ni eso. ¿Qué tiene? Tiene esa sangre que cuando recibe daño, aumenta su daño. Vamos a entrar aquí, a ver. Cuidado con el fuego este. Es lo peor, lo odio. El fuego rojo. ¡Qué dinerito! A ver la carta. Dos de corazones. Oh, está. Me va a llevar el dos de corazones. ¿Ves? Se está poniendo cada vez más rojo. Sansón. El daño ha subido a tres. Este personaje no era así en un principio. No sé si sabéis, este juego no es el primero que ha salido. Este es el segundo. Este es una mejora del primero. Joder, tengo que darme eso hasta ahí. Es una mejora del primero. Por eso se llama Reverse, Renacido, ¿no? Lo que ha vuelto a nacer. Entonces, en el original, era en la misma habitación. Y según matase a ese enemigo, le iba aumentando el daño. Ahora no. Mira, el objeto nuevo. Puede ser brújula, mapa, por lo que veo. A ver. Ah, no se le transporta. Amigo. Qué pena. No tenemos para este. A ver, la caja. Llega por poco. La pastilla. Pubertad, vale. Ah, qué mala suerte. No sabía yo. Vale, es un teletransporte que te puede llevar a una sala aleatoria. Pero del tesoro, del jefe, por lo que puedo ver. Un fallo hemos tenido, un fallo grande. No hemos podido matar al jefe. No se habría venido bien. Y la máscara esa con Sansón, sí va bien. Puesto que pueden salir de corazones azules al recibir daño. Y a Sansón le viene muy bien recibir daño. Puesto que aumenta su daño bastante. Me he quedado. No pasa nada. Lo malo es eso. No hemos podido matar al jefe para el objeto. A lo mejor nos daba, yo que sé. Vida o cualquier cosa. O velocidad de ataque. También le falta a Sansón mucha. Que no tiene. Un triste. Cuidado. Pues nada, nos han teletransportado a la habitación del error. Cuántas veces nos llevamos un objetito, pero nos habría venido bien. Uf, sí. Una de diez. Perdí una de una, pero eso no es problema. Tenemos mucho dinero para ir a la tienda. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero mucho, ¿eh? Este capítulo, vamos. No pasa nada. Es corazón azul. Todavía tenemos posibilidades de un pacto con el diablo. Sansón tiene mucha vida. Viene bien. El objeto que nos ofrece. Pues ya lo hemos visto y no es muy allá. Pero bueno. Lo bueno cuando da los enemigos, los efectos aleatorios. Que les causa. Uh, mira. Una piedra. Esos bichos a veces se suicidan el de arriba. Matasco. Vamos a romperlo antes. Una llave y una bomba. No está mal. Una pila. El agua bendita. Es un objeto muy mediocre. Vamos a entrar aquí. Nos da tres trinkets. La batería. ¿Qué me va a llevar esto? Nos sube la maldad. Vamos a usarlo. ¿Otra vez? Pero que esto no es común que te lleve ahí. Pues nada. Dos jefes que nos hemos saltado ya. Me podría salir la... Esta petrificada. La caca petrificada. Sale de una... De un yordo de estos. Bueno, de uno cualquiera. Y hace que te salga más dinero y eso. Vámonos. Joder. Van dos ya, ¿eh? Dos jefes que nos hemos saltado. Posibles pactos con el diablo. A ver. Es que si lo quitamos 35. A ver si la bomba... No, no le da. ¿A esta? No le da. 600. Me terminó dando. Entonces el agua bendita de esta poja es que te dan la derramas. Ya está. La pisan, se hacen daño. Vamos a entrar aquí. Estos a Sansón le vienen muy bien siempre. Pero ya. No vamos a pasarnos. Que morimos. ¿Cómo hemos aumentado el daño? A 100. Cuidado. De 35. ¿Qué estábamos haciendo? Creo que tiene un límite, ¿eh? No... Yo creo que no sube más. Las máquinas de donación le vienen muy bien también. Claro, necesitamos corazones. Cuidado. Odio esta sala. Miren de dos golpes. Vamos a usarlo. No quiero morir. A lo tonto. Pues el agua bendita hace mucho daño, pero... Morir por un hallazgo. Vamos a usarlo. Ah, bien. Nos ha llevado a una habitación buena. Esta sí. Es que, digo... Nos lleva otra vez a la habitación del error y vamos. Nos ha llevado a una buena habitación, ¿eh? No, vamos a ir a donar. A donar sangre. Aquí, a la máquina de donar. ¿Dónde estaba? No, aquí no. Dos bombas por un cofre. Puedes salir bien, puedes salir mal. Una bomba por dos monedas. Bueno. Vamos a donar sangre. A ver si tenemos suerte. Lo que no quiero es irme con medio corazón. Por si me dan estos. Ah, parece que tardan mucho en activarse. Hay tres más. Y hacíamos cien de daño, ¿eh? Cuánto hacemos. Sí, cien. No aumenta más. Este es especial. Que tiene una mosca protectora. Esto es. Qué bien. Nos bajan uno de mi vida. Así. Gratis. Corazón negro. Bueno. Cuidado. 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 Antes de ir al jefe. Vamos a ir al jefe. Directamente. Chop. Vamos a matar a estos. Son muy pesados. Cuidado. Cuidado. Vamos a ir al jefe. La vida que hemos perdido la hemos recuperado. Otra llave. Bueno, aquí está la tienda y... Y la habitación del tesoro, a ver qué hay aquí. Las arañas y las moscas gigantes, pues sí. No funciona con esta. Y vamos a donar el dinero ya. ¡Uh! ¡Clavos! Disparamos clavos, son disparos... Vale, aquí está. Vamos a donar todo el dinero, que podamos. De 142, no está. Vale. Hemos desbloqueado otro objeto. Vale, ya está. Vamos a usarlo otra vez. Otra vez no lleva. Tenemos 14 monedas para futuras tiendas. Tres llaves, no está mal. Aquí, vale. Está todo listo. Vamos a donar más. Vamos a donar. A ver si nos sale algo. Pues nada, eh. Mira, un trinquete. Chilzhar. Básicamente le llama a sus hermanos, que creo que es a otros corazones. Vamos a curarnos. Vale, sí lo vamos a dejar y ahora venimos. Vamos. Vamos a quedar con medio corazón. Joder, no me va a pagar. Qué hija puta. Timadora. Ah, no vamos así, eh. Eh... Lo voy a llevar a esto. Yo quiero ser malo. Bueno, el disparo este de clavos, pues es... Traspasa a los enemigos. Es muy bueno. Es un disparo penetrante. Vamos lentos, eh. Bueno, lentos. Nos hemos enrollado mucho en este nivel, porque en realidad... Ah, no, pues no, 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 no. No atraviesa. Ah, pero sí hace... No lo voy a usar. Es que no. Pero sí hace más daño. Ahora venís al agua bendita esta, que no vale pana. Me han reventado el corazón negro. Están muy locos estos. Me dio. Uf. Yo ya me ha dado. Muere. 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 Una llave... ¿Qué hay aquí? Explosivo. Sticky... Vale. Se supone que se pegaba a los enemigos, si no recuerdo mal. Pero claro, con estas lágrimas no se quedará. A ver, como que se le han pegado dos. Revienta. El daño que le ha hecho. Y... ¡Pum! A ver. Esto sobre todo para los jefes. Porque para estos que te persiguen... Tampoco son muy allá. A ver, la tienda. Mira, un corazón de estos por tres monedas. Pues sí. Y esto que puede llevar más trinket. La pena que no nos encuentro más. A ver si este nos paga. Uh, sí. Muy rápido. Nos ha dado comida de perro. Nos sube la vida. Vamos a entrar a la tienda ya. Cuidado. Se la muere. En arcade. La mierda de arcade. No vamos así. Vamos a usar... Primero vamos a matar al jefe. Después ya usamos el objeto. Dos bombas. Por dos llaves, una moneda. Y cuatro setas. Pues sí. La pena es esa que no me salda ahora. Uf. Mira cómo empuja esto, eh. Empuja un montón. Que muera. ¿Esto qué es? Más. Recarga de... El objeto. Lo voy a usar. No quiero recibir daño. De estos. Vamos a ir al jefe. Vamos a ir al jefe. Vamos a ir a la habitación secreta. Muy bien, bien. Vamos a ir al jefe. No, vamos a explorar todo. ¿Para qué? Gordy. ¿Veis? Contra estos enemigos sí es muy bueno esto. Porque le pones aquí... Los clavos estos. Se van haciendo grandes. Y como es estático el jefe, no te persigue ni nada. Pues tampoco tienes prisa. Vale, daño y... Y vida. Bien, bien. Mira. Hemos hecho bien. A ver, estos pesados. Qué capullo. Una mosca. Vale. Vamos a poner una bomba ahí. Otra ahí. Nos ha dado dinerito. Nos vamos sin bombas. Nos vamos. Maldición del ciego. Esta... A ver, el ciego, si no recuerdo mal, pues... Básicamente que no ves los objetos que coges. Se ha quitado el clavo. Aunque está saltando. Me ha dado. Se ha quitado el clavo. Qué bien. Qué bien. Qué es... Cáncer. Cáncer como símbolo de zodiaco, eh. Vamos a aumentar la vida... No. O el daño. Y... Nos ha dado corazones azules. Qué es. Vale. Vamos a dar la linternita y esto. Vamos. De vida vamos. Bien. Ultraprice 2. He dado yo mismo. Qué listo, sí. Vamos, tírales. Vamos. La mano izquierda nos la llevamos porque podemos llevar dos trinkets. Porque compramos... El... El monedero de la madre. Qué listo soy. Es que me he pinchado. No sé si he tenido que morir. Uno cada uno. Está bien para estos. No, no, no. A ver. Muere. Me dio, me dio, eh. Me ha terminado dando. Me he quedado ahí atascado. Bien. Un momento de vida. Esto es la piedra de la suerte. No la vamos a llevar. Básicamente brillan... Las piedras que tienen cositas. Como salen disparados contra mí, me dan... Las bombas son llaves. De joker... Lo vamos a usar. Básicamente yo paso ya, eh. Un objeto. El collar de Guppi. No gran cosa, pero bueno. De full. Justice. Esto sí lo vamos a usar. Y esto no lo llevamos. Al que hay aquí. Un dos. Un dos. No sé qué hace. Vamos a ver. Vale. Nosotros seguimos con lo mismo. Ha cambiado los objetos del suelo, de... De la sala, puede ser. Si es que hay algunos muy malos. Mi corazón, pues ahora. A matar. Y el jefe. Monstruo dos. A ver si le caen los clavos. Qué mamón. ¿Ves? Contra enemigos que saltan no es muy bueno. Mira, este se le acaba de clavar. Bien. Joder, con los aumentos de vida. Que sigue esta habitación. Ya la hemos visitado. Está la habitación secreta. Eh, la salida está aquí. Bueno. Pues nada, vámonos. Deje, no voy a visitar todo. No apetece. La maldición de lo desconocido. No tenemos... No sabemos la vida que tenemos. Mejor dos clavitos que se... Ah, este sí. Mira, ves. Una batería. Bien, ha caído ya uno. Cuidado con los pinchitos. Eh, 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 eh. De... Tren valentón. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Muertos. Eh... Siguiente. Vale. No vamos a recibir daño por una llave. El halo. Sí. Somenta todas las estadísticas. Nos viene genial. A ver. Cuidado con estos. Me ha dado. Me ha dado dos veces. Tres veces. Eso no es bueno porque no sabemos la vida que tenemos. Vamos. Vamos al jefe. Que es mamá. A mamá tampoco le vienen bien estos clavos. O sea, los que... Los disparos que se adhieren porque... Como desaparece. Pues los tira ahí al suelo y... Ya está. Así que nos viene bien el daño directo. O bueno, o que le... Ay, Dios mío. O ahí, que caiga en el agua bendita. Se ha destrozado. La Polaroid. Negra. Negativo, vamos. Vamos a usar esto. Vale. Vale, nos ha llevado a la habitación del tesoro. Hay otra, eh. Vamos a usarlo. Mira. Ah, no, es verdad. Que era la roca brillante la que... Nada. Big fan. Bueno. Nos hemos transformado en Belzebub. Volamos. Somos una mosca. Estos son muy pesados. Bien. Hemos conseguido la habilidad de volar. Consiguiendo varios objetos de mosca. Claro. Hemos conseguido el que las moscas son más grandes. Hemos conseguido la araña esa. Por ejemplo. La mosca que nos defiende. No, pero la araña no cuenta, claro. Pero la mosca que nos defiende, sí. ¡Pum! Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues este trinket, si no recuerdo mal, básicamente que hace cuando te peguen... Creo que es cuando te pegan. O de vez en cuando. No sé si es cuando te pegan o de vez en cuando. Salen moscas azules. Dejamos la roca esa del dinero. Esa roca da dinero. Así que al reventar... Vamos a disparar en cuatro. Vamos a usarlo. Otra vez. Oh, oh. Hemos cogido... Que se caga. Nada interesante. Quita... Nada. Y... La cabeza. Tenemos dos objetos de gupi, eh. Bueno, ya somos bizcos. Aumento de vida. Vamos a llevar la cabeza gupi. La cabeza... Cuidado. Ahora sí que hay que tener... No es como el otro día que... Joder. Que daba igual. No, este no da igual. Porque si... Nos hace daño. Esa pastilla... Buenísima. Si superamos desde el principio lo que hacía. Vale. A ver... Por donde... Por aquí no está jefe. Está claro. A ver si tenemos... Cuidado, cuidado. Lo odio. Muere. Anda. Bomba troll. Vale. Vamos a reventar con la cantidad de moscas. Vale. Cáncer. No lo llevamos. Dejamos la cabeza aquí. Del pescado. Y esto que nos da aumento de velocidad de ataque. Ok. ¿Para dónde vamos? Izquierda mismo. No. Qué mala leche tienen estos. Cofre negro. No. Digo, puede ser otro objeto guppi. Nos convertimos en guppi. Pero no. Joder. Con... Cagarse. Como le gusta. Y a otro. Otra vez. Bien. Aquí está el jefe. Vamos a ver si matamos a algunos de estos. Para que... Se ha cagado. No me da cuenta. Joder. Tiene diarrea, eh. Está flojucho. Morir. Y nos lleva a la habitación del ángel. Habitación del ángel. Nos sale... Esto para arriba. Pero es que tenemos que matar al corazón. Vamos a matar al corazón. No da igual. Tenemos el joker. De todas formas. Estos clavos si son buenos para... Joder. Se ha vuelto a cagar. No me da cuenta. Tiene que palmar. O sea, con esos clavos... Eh... ¿Por qué no salís para ir para abajo? Bueno. Nos vamos. Para arriba. Hacia el cielo. ¿Qué es lo que hemos desbloqueado? Hemos desbloqueado interrogaciones. El Blue Whomp. Interrogaciones. El... Bebé azul. Es otro personaje. Uh... Otros cofres rojos. Venga. Qué pena. Pubertad. Lo vamos a usar. Y esto es. Vale. A ver qué nos sale aquí. Vale. Fácil. Vale. Un chup. Se ha giñado y... Y le ha dado la bomba. Venga ya. A salir disparado. Bueno. Oh, una gran moneda. Bueno, estamos en la catedral. Nunca habíamos ido a la catedral, eh. Es un sitio dificilillo. Es como el infierno. Está bien saber. Vamos a saber el Joker. Joker. Bien. Volamos. Y nos aumenta la vida, ¿no? Nos aumenta la vida. O era Faith. Faith, ¿no? Era Faith. Vamos a entrar. ¿A qué carta es esa? En serio. Hay que estar atentísimo a ver si se giña. Vale. Vamos a multiplicar las bombas. Las estrellas. Venga, vamos a usarlo. Nos saca de aquí. Porque ese nos lleva a la tienda. Si no... El mundo. Vale. Buena. Mira. Si vamos por aquí. Arriba. Vamos hacia el jefe. Pero también hay un arcade. Depende de cómo lleguemos de vida. Vale. 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 Bien. No entiendo por qué nos han dado el negativo. Porque para usar el negativo tienes que tirar por abajo, no por arriba. Buena bomba. negativos por abajo no por arriba bueno aquí está el jefe interesante pero de todas formas vamos a ir hacia el arcade estaría bien a esto no 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 esto no sueltan corazones azules sí o sí los que son azules sueltan siempre corazones azules no se ha comido la bomba esa daddy longles longles vamos patas largas ya se ve por qué es me da con la araña esa murió sale que es un arcade o un dado es un dado pensaba que era un arcade es un dado el 4 nos vamos mal de daño no no voy a no voy a arriesgarme en serio a ver si salgo y entro desaparece otro nos vamos bueno nos vamos a ir al jefe uno nuevo que nunca habéis visto isaac jode con la bombita le estamos reventando tiene va de tres fases tiene la primera que es tumbado la segunda de pie y la tercera que vuela y desaparece pero le estamos reventando gracias a los clavos estos explosivos oh no me ha dado no me ha dado como se quede muere el daño venga ya se han caído dos o tres clavos me da igual que me de murió bueno me han matado a isaac no nos han dado bloody last sed de sangre a ver el final que no hemos visto este es el que nos ha salido ahora el 13 el 10 es el que no hemos visto es el que es el que es el nuevo final y el nuevo personaje que hemos desbloqueado aquí está el bebé azul se llama es el próximo bueno espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego ya y y